Esta es una imagen susa de narices. Bueno, pues vamos a hacerla digna de aparecer en el National Geographic. Sin más, ¡abrimos Photoshop! Bueno, pues aquí tenemos esta magnífica imagen de un zorrillo apestoso y vamos a ver cómo podríamos mejorarla de color. Una forma de hacerlo sería venirnos a Filtro, aquí activaremos Neural Filters, esperamos que nos carguen y una vez nos carguen nos vamos a venir al departamento de color, este de aquí abajo, y en Colorear, tan sencillo como activarlo y fíjate qué cambiazo nos ha pegado nuestra imagen. Bueno, esta sería la forma fácil, sencilla y simplona de hacerlo. Vamos a ver la forma Pro. Le damos a Cancelar y empezaremos por convertir nuestra imagen en un objeto inteligente. La mejor forma de hacerlo es primero liberar la capa para tener un objeto inteligente editable y después, para convertirla en un objeto inteligente, podemos hacerlo viniéndonos a Filtro, Convertir para Filtro. Una vez nos ha convertido nuestra capa en un objeto inteligente, ves este iconito de aquí, esto quiere decir que es un objeto inteligente, nos vamos a venir de nuevo a Filtro y en Filtro vamos a activar el filtro de Camera Raw. Bien, ya tenemos nuestro filtro de Camera Raw abierto y lo primero que vamos a hacer es unos ajustes básicos. Empezaremos por bajarle algo el contraste. Nos vamos a venir aquí, a claro, abrimos y el contraste lo bajaremos, nada, un pelín, para que no haya tanta separación entre tonos, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Ahora con el contraste bajado, si te fijas, aquí en la zona del zorrillo, el pelo blanco está como tirando azul, es decir, toda nuestra imagen tiene una dominante azul. Lo que vamos a hacer es quitarle esta dominante azul. Para ello nos vamos a venir al apartado de color y en color, en temperatura, le vamos a subir algo la temperatura, ¿vale? Yo creo que ahí estaría bien. No me preocupo del fondo porque el fondo lo trabajaré después. Ahora estoy enfocándome exclusivamente en el zorro, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el zorrillo con una temperatura de color mejor que la que tenía antes, que era toda azul. Y vamos a seguir trabajando con el revelado básico. Empezaremos por subir un poquito las iluminaciones. Una cosa así estaría bien. Vamos a subir también algo las sombras. Vale, ahí estaría bien. Subiremos también los blancos y aquí, ojito, porque si subimos demasiado los blancos los reventamos. ¿Ves? Una forma de saber si estamos reventando los blancos, que es algo que también pasa con los negros, es activando estos iconitos de aquí del histograma. Si activamos este y activamos este, ahora si los blancos los reventamos, ¿ves? Nos aparece rojito. Entonces vamos a llegar hasta el punto en el que no reventamos los blancos. Una cosita así estaría perfecto. Vamos a hacer lo mismo con los negros. Y aquí date cuenta lo mismo de antes. Como los tenemos marcados, ahora si nos pasamos, ¿ves? Que se ven reventados. Bueno, lo que vamos a hacer es subirlos un pelín. No queremos tanto contraste en los negros. Una cosita. Yo creo que así estaría bien. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a darle un poquitín de definición. Para ello nos venimos a los efectos y le vamos a subir un pelín la textura para darle algo más de definición. Yo creo que ahí estaría bien. Voy a quitar la alarma porque me está molestando tanto de aquí como de aquí. Perfecto. Un poquitín la textura. Le vamos a subir también algo a la claridad para acentuar más los detalles. Date cuenta que estamos trabajando con el zorrito. Me voy a acercar para que veas bien lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Hemos dicho que le hemos subido la textura. Estaba así. Le hemos subido un pelín más. Y lo mismo con la claridad. Estaba así. Le hemos subido un pelín más. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos. Si te das cuenta, los blancos están algo reventados. Se nos ha ido un poquitín la mano. Así que se los voy a bajar un pelín. Ahí estaríamos bien. Vale. Pues seguimos con los efectos. Y después de haber subido textura y claridad, lo que voy a hacer es bajarle algo la neblina. Pero de esta manera darle un toquecín más dramático. ¿Ves? Una cosita. Así. Vale. Pues lo tendríamos. Vamos a irnos al color. Aquí en color voy a ponerle imagen completa y le voy a dar un poquitín más de intensidad. Yo creo que ahí lo tendríamos. Bien. Pues bueno. Vamos a ver el antes y el después para que veas la diferencia. ¿De acuerdo? Fíjate. Esta es la foto sin nada de edición. Y esta es con un revelado básico. De hecho, si ves, los negros aquí están algo reventadillos. Como deslavados. Incluso podríamos trabajar un poquito más en ellos. Vamos a darle un pelín. Ahí estarían bien. Bueno. Pues con esto hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es separar al zorro del fondo. Para ello vamos a trabajar con máscaras. Nos vendremos al panel de máscaras. Clicamos para activarlo. Y empezaremos por el fondo. Venimos aquí a crear nueva máscara desde fondo. Clicamos. Y esto nos crea nuestra máscara del fondo. Con la máscara seleccionada lo que vamos a hacer es trabajar la exposición. En este caso la bajaremos. Quiero oscurecer el fondo. Quiero separar al zorro del fondo. ¿De acuerdo? Así que suponemos que una cosita así estaría bien de la exposición. Después también vamos a meterle un poquitín de bajada a las sombras. Las bajamos así. Yo creo que ahí estaría bien. ¿Vale? Lo mismo haremos con los blancos. Vamos a bajar los blancos. Mira cómo se está separando ya el zorro del fondo. ¿Eh? Y vamos a bajar también los negros. Una cosita así. Perfecto. Esto está quedando genial. ¿Vale? En este caso creo que también un poquito menos de contraste le va a venir bien. Una cosita así. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Lo siguiente que haremos será darle un toquecín a la temperatura del fondo. Como el zorro va a ser rojo, lo que vamos a hacer es bajar la temperatura del fondo, llevándolo un poquitín a los tonos fríos. En este caso le vamos a dar un toquecín. Yo creo que ahí estaría bien. Perfecto. Lo tenemos un poquito azulito. Y de esta manera va a contrastar bastante más el zorro. Incluso le voy a coger la saturación y se la voy a subir un pelín para que se note más el azul del fondo. Vale. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Voy a bajarle un poquitín también la textura. Nos venimos aquí abajo. Bien. Para suavizar el fondo. Una cosita así. Y creo que también le voy a meter un viajecín a la claridad. La voy a bajar para lo mismo. Un pelín. Ahí. ¿Vale? Pues yo creo que fíjate solamente ya con esto. Mira cómo nos ha cambiado la imagen. Vamos a seguir metiéndole caña a esto. Y ahora vamos a trabajarle un pelín más el fondo. Quiere darle un efectito diferente. Vamos a crear una máscara nueva. Otra máscara del fondo. Clicamos aquí en crear nueva máscara. Y nueva máscara del fondo. Bien. Tenemos nuestra máscara del fondo creada. Y le voy a restar dos áreas. Le voy a restar la parte frontal. Lo voy a hacer con un degradado lineal. Para quitar la parte de las rocas. Yo creo que una cosa ahí estaría bien. Sí. Algo como esto. ¿Vale? Y le voy a hacer otro aquí arriba. Con restar. Y un degradado lineal. Lo mismo de antes. Y una cosita. Tal que así. Yo creo. Así estaría bien. ¿Vale? Y en esta zona de aquí. Lo que vamos a hacer es oscurecerla. Nos venimos a exposición. Y le vamos a bajar algo la exposición. Yo creo que algo así. Perfecto. Genial. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Está quedando muy bien. Bueno. Pues lo siguiente que vamos a hacer es enmascarar al zorro. Para eso nos venimos a crear nueva máscara. Y en este caso seleccionaremos sujeto. Vamos a ver qué tal lo hace. Perfecto. Nos ha seleccionado el sujeto. Y ahora en esta máscara del zorro. Lo que vamos a hacer es subirle la temperatura. Y subirle la saturación. La temperatura para lo mismo que hemos hecho antes. Para que contraste con el fondo. Así que le vamos a dar una temperatura un poquito más cálida. Esta estaría bien. ¿Vale? Y le vamos a dar un poquitín más de saturación. Yo creo que ahí está perfecto. ¿Vale? Le voy a dar un poquitín más de textura. Para que tenga más detalle. Ahí. Voy a acercar para que veas. Eso. Un poquito más de textura. Ahí lo tendríamos. Y le voy a subir algo más la claridad. Para lo mismo de antes. ¿Vale? Para la textura. Yo creo que una cosita así estaría bien. ¿Vale? Imagen completa. Vamos a ver el antes y el después. Fíjate la diferencia. Solamente con estos toquecitos. Y todavía no hemos ni terminado. Bueno. Vamos a darle un toquecín también a esta zona de las rocas de aquí delante. ¿De acuerdo? Entonces para ello vamos a hacer también otra máscara. Vamos a crear nueva máscara. Y en este caso haremos una selección de objetos. Clicamos aquí. Esto nos activa esta herramienta de selección de objetos. Y tenemos este pincel. Lo vamos a hacer un pelín más grande. Así estaría bien. Para seleccionar lo que es la zona de rocas. De esta manera. Pues esto debería seleccionar exclusivamente la zona de rocas. ¿Vale? Pues fíjate. Ya lo tenemos. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a subirle la claridad al máximo. Nos venimos al apartado de claridad. Aquí lo tendríamos. Vamos a subir la claridad al máximo. Y le vamos a dar un toquecín a la textura. Yo creo que ahí está perfecto. ¿Vale? Bueno. Pues lo siguiente que quiero hacer es ponerle una luz detrás del zorro. Pero no te lo explico. Lo hago. Lo que vamos a hacer es crear una máscara nueva. En este caso clicamos aquí. Y la máscara que vamos a crear va a ser un degradado radial. Degradado radial. Y la vamos a hacer por aquí más o menos. Una cosita así. Y como quiero que afecte solamente al fondo. Le vamos a sustraer el zorro. Aquí en máscara vamos a restar. ¿Y qué restamos? El sujeto. Le restamos el sujeto. Y ahora tendríamos exclusivamente la máscara en el fondo. Vamos a darle un poquitín más de exposición. Perfecto. ¿Vale? Y voy a crear otra más para darle un poquito más de caña. Lo mismo de antes. Crear nueva máscara. Degradado radial. Y esta va a ser un poquito más finita para darle un toque de luz por aquí. ¿Vale? Y le vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a subirle la exposición. Yo creo que ahí lo tendríamos. Bien. Bueno. Pues con esto hemos terminado con las máscaras. Vamos a ver cómo queda el antes y el después. Fíjate qué diferencia. Ahora vamos a volver al panel de edición. Desde aquí. Desde el panel de edición. Vamos a trabajar ya con el color. Nos vamos a venir al mezclador de colores. Y activaremos saturación. Aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a trabajar la saturación para bajarle el fondo y resaltar el zorro. Entonces vamos a subirle los rojos. Una cosita así. Evidentemente los naranjas. Le subiremos también algo a los amarillos. Fíjate. Igual se me está yendo un poquitín la mano. Una cosita así. ¿Vale? Y el fondo tiene verdes. Como quiero que el fondo no destaque, se los voy a bajar. Desaturo verdes. Desaturo aguamarinas. Voy a desaturar también los azules. Creo que ahí estaría bien. Ese sería el toque. Y ahora aquí en el HSL vamos a irnos a luminosidad. Y lo mismo de antes. Vamos a intentar resaltar el zorro del fondo. Vamos a subirle algo la luminosidad a los rojos. A los naranjas. Ahí. A los amarillos. Ahí lo tendríamos. Los verdes. Creo que ahí estaría bien. Aguamarinas. Los vamos a subir un pelín porque le da luz al fondo. Y los azules. Fíjate lo que hace con las rocas. Vamos a darle un pelín a las rocas. Solamente un pelín. ¿Bien? Vale. Pues con esto tendríamos ya la parte de color del zorro. Pero vamos a darle el toque cañero. Bueno, bueno, bueno. Nos venimos a calibración. Y aquí en calibración vamos a trabajar con los primarios rojo, primario verde. Y primario azul. Al primario rojo lo que vamos a hacer es bajarle un poquitín los tonos un pelín. Porque esto va a hacer que afecte a nuestro zorrillo. Y le va a dar un tono mucho más saturado. Los tonos verdes lo mismo. Lo que vamos a hacer es subírselos un pelín. Ahí. Yo creo que estaría bien. Y luego el primario azul vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajarle un pelín. Ahí. Mira cómo sube el rojo del zorrillo. ¿Lo ves? Si lo bajo demasiado canta mucho. ¿Lo ves? Bueno, vamos a cogerlo por aquí. Yo creo que ahí estaría bien. El primario rojo igual se me ha ido un poquitín la mano. Vale. Y ahora en el primario azul le voy a subir la saturación. Vale. Ya tenemos nuestro zorrillo bastante mejor definido que antes. Hablando de definición. Vamos a darle más definición a nuestro zorrillo. Nos venimos a detalle. Abrimos detalle. Y aquí vamos a hacer una cosa que funciona muy bien. Voy a subir un poquito el enfoque. Y voy a bajar el radio al mínimo. Y voy a subir el detalle al máximo. Y ahora lo siguiente va a ser... Me voy a acercar para que veas mejor lo que vamos a hacer. Lo siguiente que voy a hacer es en máscara. Si pulsamos Alt en BC Optin en Mac, podemos definir qué parte queremos que se enfoque. Yo voy reduciendo hasta que se quede enfocado solamente lo que es la parte del zorro. Ahí. Vale. Pues ya lo tendríamos. Ahora soltamos. Y ahora si nos venimos a enfoque, podemos definir literalmente cuánto enfoque le queremos dar. Vamos a ir subiéndolo. Ahí estaría. Voy a acercarme un poquito más. Fíjate la diferencia, ¿eh? ¿Notas cómo se definen más los pelos? Así ya estaría. Imagen completa. Clic en aceptar. Y ya de vuelta en Photoshop. Vamos a ver el antes y el después. Más sobre cómo separar un sujeto del fondo en este otro vídeo. Te lo dijo Macro de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!